Andalucía ha sido pionera a nivel nacional en la aprobación de una ley que reconoce el deporte como un derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas, pero aún queda mucho camino por recorrer. Por este motivo, hoy ha tenido lugar el foro de debate trazando el futuro del deporte en Andalucía, marco estratégico 2020-2025, que ha contado con todos los agentes del sector deportivo en la comunidad. Hemos empezado un proceso de diálogo. En los últimos años yo quería que los que vivís el deporte, los que vivís en el deporte, los que vivís del deporte, todos aquellos que vivís, en definitiva, vinculados a esta actividad, os sintierais orgullosos de lo que se hace en Andalucía por el deporte. Pero también fuera crítico a la hora de exigir. Y por eso es tan importante este proceso de participación que se abre a partir de hoy. Un foro en el que se ha abordado el deporte como generador de valores, entre otros asuntos. El deporte tiene que ser una escuela de hábitos de ciudadanía, de hábitos de libertad. Una escuela donde los principios de trabajo, de superación, de trabajo en equipo, de cooperación, sean principios que sí. Entren dentro de la ciudadanía y entren dentro de ese concepto de ciudadanía y de convivencia que tenemos que tener todos. Asimismo, la cita ha servido para diseñar las líneas maestras del nuevo marco estratégico del deporte en Andalucía 2020-2025. Yo creo que si tenemos más facilidades, más oportunidades, tenemos un futuro mejor, una sociedad más justa y más igualitaria. Así que desde el Consejo de Superdeportes, todo aquello que sea coordinar, promover, todo lo que es actividad física del deporte, tanto a nivel de competición oficial como de no competición oficial, estaremos encantados de poder colaborar. Un encuentro en definitiva que ha servido para analizar y reflexionar sobre el presente y el futuro del deporte en la comunidad.